Bueno, ya sabias que me llego la nueva Ford Skate SE 4x2 SE Sport 4x2 Bueno, en este video te vas a enterar de que trae la nueva Ford Skate Titanium 4x4 Titanium frente a la nueva Ford Skate SE Sport 4x2 Entonces, ¿Quieres saberlo? ¿Por qué la diferencia de precio? Entonces, quédate en este video Hola, ¿Cómo estás? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos Bueno, como bien ya saben, hace poco acaba de llegar la nueva Ford Skate Híbrida SE Sport Modelo 2020 Esta que está aquí es también la nueva Ford Skate Titanium 4x4 Híbrida Modelo 2020 En este video te voy a decir que es lo que trae de más una Ford Skate Híbrida Titanium 4x4 frente a una Ford Skate Híbrida 4x2 SE Sport Así que si lo quieres saber, quieres saber el por qué la diferencia de 20 millones en el mes de agosto del 2020 Entonces, observa este video Y bueno, la primera diferencia es obvia Que esta camioneta Ford Skate Titanium 4x4 Es eso, 4x4 Aunque cuando las dos son de tracción delantera Esta Titanium es 4x4 Los rines también son otra diferencia Esta Ford Skate Titanium 4x4 Tiene los rines bitono Pero son en tonalidades grises La compuerta trasera de esta Ford Skate Titanium 4x4 La puedes abrir con sensor para el pie o con manos libres Esto es exclusivo de la versión Titanium 4x4 Híbrida Otra de las diferencias que encontramos en esta nueva Ford Skate Titanium 4x4 Frente a la SE Son sus molduras en cromo Son exclusivas de la Ford Skate Titanium 4x4 El panorámico de la Ford Skate Titanium 4x4 es acústico Sus espejos retrovisores laterales son body color En la Ford Skate SE 4x2 son de diferente color Además la Ford Skate Titanium 4x4 tiene direccionales Esto es exclusivo de esta versión La Titanium 4x4 tiene luces ambientales Y lo podemos observar aquí por ejemplo en los portavasos Fíjate también que en su pantalla táctil cuando me voy a ajustes Y luego tecleo vehículo Aquí puedes también irte a la iluminación ambiental Y aquí puedes decidir el brillo de la iluminación ambiental Lo puedes ajustar La Skate Titanium 4x4 también tiene climatizador bizona Puede decidir una temperatura para el piloto Y otra para el copiloto Esto no lo vas a encontrar en la SE Sport 4x2 La Skate Titanium 4x4 tiene memorias de posición Tienes 1, 2 y 3 memorias de posición O sea que cuando grabes estas memorias Puedes ajustar la posición de las sillas Y también la posición de los retrovisores laterales La Skate Titanium 4x4 Y ya tiene cuero en sus asientos Esta es otra de las diferencias frente a la SE Sport 4x2 Esta 4x4 contiene cuero en sus asientos El espejo interior central De la 4 Skate Titanium 4x4 Es electrocromático O sea que este espejo retrovisor Se opaca cuando de pronto Puede haber un reflejo Que te pueda encandilar ¿Listo? Este espejo retrovisor electrocromático Tiene bastante utilidad Su juego de luces contiene LED Sus faros son LED Y sus exploradoras que tienen exploradoras También son LED Ahí tenemos las exploradoras encendidas Y también tenemos LED en sus faros traseros El sistema de sonido de la 4 Skate Titanium 4x4 Es firmado por Van Aulsen Que es la marca Anessa Que tiene un sonido totalmente envolvente y espectacular Este sistema de sonido tiene 10 speakers Y también tenemos un subwoofer En las puertas traseras también los podemos apreciar La 4 Skate Titanium 4x4 también va a tener sensor de lluvia en sus parabrisas Aquí está el sensor de lluvia La 4 Skate Titanium 4x4 tiene sensores en todo su alrededor Aquí observamos los delanteros Que te sirven también para sensar cuando estás parqueando hacia adelante Y también va a servir porque esta camioneta también tiene un sistema que te ayuda a parquear automáticamente Aquí tenemos los traseros Y bueno estos sensores tienen múltiples funcionalidades Estos sensores tienen múltiples funcionalidades Bueno te vas a sensar a los lados adelante y atrás A la hora de parquear también es súper importante Cuando no quieras usar el sistema de parqueo automático 2.0 Porque esta camioneta también tiene extra el sistema de parqueo automático 2.0 Ella te va a ayudar a parquear 100% Bueno si bien recordamos este es un rotor giratorio Pero cuando vas a usar el sistema de parqueo automático no tienes que utilizarlo Y tampoco tienes que usar los pedales El automáticamente lo va a hacer solo La Ford Skate Titanium 4x4 también va a contener esta pantalla de viajes Que es bastante significativa y bastante útil Porque no permite que te distraigas Entonces vas a poder tener ciertos valores que son importantes a la hora de viajar Esto es exclusivo de la Ford Skate Titanium 4x4 Y por último vas a tener el sensor de mantenimiento en el carril Esta camioneta te lee las líneas de la carretera Y te mantiene dentro de las líneas de la carretera Además de eso te centra dentro de las líneas de la carretera Para eso uso un sistema de cámaras que están situados aquí precisamente Este sistema es totalmente exclusivo de la nueva Ford Skate Titanium 4x4 Y listo eso era todo Esas son las diferencias de la nueva Ford Skate Titanium 4x4 Titanium Frente a la nueva Ford Skate SE Sport 4x2 modelos 2020 Esa es la diferencia de precio Por eso es que hoy en el mes de agosto del 2020 Existe esta diferencia de 20 millones de pesos Que son aproximadamente de 5.000 a 7.000 dólares americanos Felicidades a estos servidores de Carlos Moreros Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!